Entré el espacio pensando en el 2023, veníamos pensando cómo poder acercarnos del año 2021, después de la pandemia creo que fue un momento crítico. El primero que se acercó de San Luis fue el que hoy es senador, Bartolomé Abdala, y la relación que tengo de él de tantos años y el conocimiento público que había tenido en San Luis en la elección del 2021, cuando fui candidato a intendente de mi ciudad, que fue una candidatura disruptiva, al mismo tiempo que Javier Milley fue candidato a diputado nacional. Congeniamos por ahí en muchas de las ideas que tiene Javier Milley, pero por ahí, viste, la cuestión de diálogo, por ahí mi forma es otra. Yo igual agradecido a la forma de ser Javier Milley, que es lo que rompió y rompió e hizo que nosotros podamos ser hoy gobierno nacional, porque creo que gritó en el momento que había que gritar. No, nosotros fue una fuerza independiente, me acuerdo que la elección del 2021, enfrentado con el intendente de mi ciudad, de Juana Coslay, quería participar en política y había un partido, que es el partido GEN de Margarita Stolbizer, con el que no milité ni milito, pero que Eduardo Borkosky, que era presidente del GEN San Luis, profesor de la Universidad Nacional de San Luis, colega, con el que tenemos excelente relación, me dijo que si quería participar y entrar en política, tenía su partido a disposición y participé. Había tenido una reunión con la gente de ADN, que hoy José Peluque es diputado nacional por San Juan, por ADN, en la alianza que se hizo con la Libertad Avanza. Nosotros estábamos conformando un partido, un espacio político nuevo en San Luis, alejado del peronismo tradicional, que es tercera posición, que a nivel nacional es el partido de Graciela Camaño y Barrio Nuevo. Eso porque tengo muy buena relación con la gente de Udra San Luis y no salía al partido. Entonces tenía mucha vocación de participar, de poder... Sabía que no iba a ganar la elección. Esta era la realidad. Yo sabía que en el 2021 no iba a ganar la elección porque jugaba contra todo el aparato del peronismo y jugaba contra un pollo que iba como diputado nacional, con perspectiva a ser un futuro candidato a gobernador si le iba muy bien a esas elecciones y era meterse en un litigio, digámoslo así, en una contienda política en la cual iba a salir tercero o octavo porque éramos ocho candidatos. Creo que eso es el mileísmo. En la campaña dije que en 1890 Alén había creado el radicalismo, un espacio nuevo con ideas motivadoras, disruptivas para la época. En 1945 lo hizo Perón, con lo que después fue el partido justicialista, pero en realidad venía con una gran base de concepción de conservadores enojados, radicales enojados, militares enojados y creo que estamos en una situación política y lo dije muy seriamente en la campaña cuando algunos periodistas me tomaban de irracional que si mi ley lograba ser presidente de la nación y lograba imponer de alguna manera su modelo económico y de liderazgo, porque son dos cuestiones que van de la mano, íbamos a tener una nueva fuerza política generada con un movimiento convertiente de distintos espacios que iba a generar un cambio en la Argentina. Y lo sigo sosteniendo, lo veo dentro de mi bloque. Dentro de mi bloque también hay compañeros de bloque, diputados que vienen de otros espacios políticos que venimos convergiendo y que buscamos dentro de ese modelo puntos en comunes para esforzarnos. Y creo que, mirá, el primer principal punto de común es que entendemos que gobernar es generar trabajo. El segundo punto en común, como decía Alberti, gobernar es poblar. Entonces Argentina hoy tiene dos metas prontas, que es generar empleo y ver si todavía tenemos la cantidad, si el empleo que creamos no supera las expectativas y empezamos a poblar nuestro país. No, es que el empleo de la Argentina, como veníamos nosotros trabajando en la Argentina en los últimos 20 años, era notorio que iba decreciendo, porque cuando nosotros decimos que el empleo no creció entre el 2011 y el 2023, o entre el 2012 y el 2023, y que se mantiene con una base promedio de 5.900.000 trabajadores a 6.500.000 trabajadores, estamos tomando también el crecimiento poblacional en nuestro país. O sea, que el empleo en sí no creció. Y tiende a decrecer porque la base demográfica de nuestro país, que va alcanzando la mayoría de edad, se sigue incrementando y el empleo sigue sin crecer. Encima, no hay una Argentina productiva de la que se hablaba, porque notariamente, o sea, si vos vas a mi provincia, en el parque industrial caen menos industrias. Y en el parque informático de San Luis, que está en la ciudad de La Punta, también hay cada vez menos empresas de economía y conocimiento. Entonces, lo que se ve es que esto viene de arrastre. Ahora, nosotros asumimos hace 6 meses, en una situación muy compleja del país, sin hablar mal de nadie, y intentamos de alguna manera poner un modelo a disposición, que fue bastante de lo que dijimos en campaña, y creemos que la ley base aporta mucho a eso del crecimiento en la cuestión de materia de empleo. Ahora, no es un tema que se va a solucionar en los primeros 5 meses de gobierno. Nosotros apuntamos a tener, en materia de legislación laboral, poder sentarnos a dialogar con los sindicatos, que lo he hecho con muchos los sindicalistas, y a veces me enojo porque les digo, pero si no nos sentamos, o sea, nos pasa por encima la historia, porque no hay manera de seguir manteniendo la misma situación de empleabilidad en un mundo que ha cambiado abruptamente a partir del desarrollo de las tecnologías. Hoy estamos discutiendo en la Comisión de Comunicación Informática si el que tenía que atender al público era una máquina a través de inteligencia artificial o si era una persona humana. Que sea una persona humana no me garantiza que yo genere un empleo en la Argentina, porque las personas humanas que me han atendido a mí cuando he tenido que hacer algún tipo de reclamo tienen acento caribeño y acento centroamericano. O sea, te das cuenta que son contratadas por afuera. En San Luis había un call center muy grande que en la época de Macri decía que no era competitivo porque los sueldos estaban muy caros en dólares, por lo cual convenía contratar gente en Perú, Venezuela, Colombia. En la época de Alberto Fernández cuando los sueldos decrecieron y el dólar estaba por debajo y también seguían contratando a gente por afuera porque decían que la situación de Argentina con la legislación que tenía laboral y la 24.013 era un problema al momento de contratar, las cargas sociales eran muy caras y entendamos que de lo que paga un trabajador también paga con las cargas sociales también paga el empleador. El empleo cae en la industria y esto me lo explicó el dueño en una papelera hace poco porque cae el consumo. El consumo cae porque venimos de una situación de arrastre inflacionario muy alta en donde el poder adquisitivo de los argentinos ha sido erosionado, donde cuando llegó el gobierno Javier Millet hizo un sinceramiento del dólar oficial con el dólar blue. Algunos lo llaman de evaluación. Nosotros llamamos volver a una racionalidad porque ese dólar de 315 pesos con impuesto país no existía o 365 pesos con impuesto país no existía y había que hacer un sinceramiento de mercado. Obvio que cada cosa que hacemos nosotros de la libertad balsa termina siendo un costo político para la libertad balsa. Un costo político que estamos dispuestos a afrontarlo porque creemos que hay que solucionar estos temas. Ahora, al caer el consumo cae la producción industrial y automáticamente cae el empleo. Y si no lo revertimos pronto se hace un círculo vicioso negativo. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer ahora desde la libertad balsa es estabilizar el problema de la inflación, estabilizar el problema macroeconómico del país, lograr cumplir las metas con el FMI con la libertad internacional y con todos los organismos internacionales. Y de alguna manera, bueno, la ley base va a ser un espaldarazo muy grande si podemos conseguir el dictamen en senadores, que vuelva a diputados y que el diputado la podamos aprobar y en 15, 20 días tener una ley que respalde al gobierno. Y a partir de ahí empezar a pensar en la eliminación de impuesto país, que es necesario, porque sin la eliminación de impuesto país tampoco hay eliminación del CEPO. Si no hay eliminación del CEPO, no hay RIGI que valga. Entonces, nosotros tenemos que crear ese círculo vicioso en un círculo virtuoso. Vos decís, entrado el gobierno del presidente Javier Milen. Llevamos 6 meses de gobierno, contando verano incluido, que los diputados trabajamos durante todo el verano. Y venimos trabajando, te aclaro que venimos, creo que hace mucho que el Congreso no trabaja así, de lunes a viernes, como está trabajando, activando todas las comisiones posibles que hay que activar para buscar de alguna manera los acuerdos con Unión por la Patria, los acuerdos con los bloques dialoguistas, para empezar a conseguir puntos en la agenda para poder llegar a que los argentinos empiecen a ver que hay una situación de prosperidad. Obvio que venimos corriendo de atrás desde la libertad balsa. No es algo que podemos solucionar en 6 meses. Nosotros no vamos a solucionar las políticas económicas de 3 gobiernos distintos en los últimos 12 años, en 6 meses la libertad balsa. Sí tenemos el norte bien marcado, sí entendemos que la eliminación de un presupuesto con déficit es primordial para lo que va, pensando en el 2025. O sea, nosotros vamos a trabajar con un presupuesto sin déficit y para eso primero tenemos que estabilizar la macro. Ahora, lo que por ahí veo como diputado nacional es que nos complica la micro, porque es esto que vos decís, la baja del consumo, el deterioro del poder adquisitivo de la gente y eso el gobierno lo está viendo. ¿Ves que cae la esperanza de la gente o la aceptación de las políticas? No, no vemos que cae la esperanza de la gente, vemos que no puede haber aumento de tarifa en un inmediatez que hay cuestiones que tenemos que retardar porque no están dadas las situaciones para que suceda. Nosotros venimos de un 30% de votos electorales, el otro 27% lo aportó el PRO y los argentinos que querían un cambio y le dijeron basta a un modelo económico que marcó el kirchnerismo, sobre todo el kirchnerismo de los últimos cuatro años, que fue una desidia sin conducción. Y ahí es donde la libertad avanza, se fortalece. O sea, esta semana tuvimos encuestas que se hicieron públicas y sobre todo la que más llama la atención es que mi ley sigue teniendo todavía una aceptación alta, pero cuando vos preguntás abajo quién es el que más aceptación tiene de la oposición, primero es nadie y después vienen algunos que otros dirigentes políticos con muy bajo ranking en el nivel de encuesta. Entonces, eso que te prevé, que los argentinos están viendo que estamos comprometidos con un verdadero cambio para mejorar verdaderamente la situación del país. Es una muy buena pregunta, Pablo, porque tenemos que considerar que una de las posibilidades con 38 diputados más los 3 del MIR, que somos 41, más lo que significa el PRO y parte del radicalismo y hacemos coalición federal, entendemos que tenemos los votos necesarios para sacar la ley base. Hemos acordado en cada uno de los puntos que nos solicitaron y creo que vamos a seguir acordando la designación de Franco como jefe de gabinete es una situación de un viraje importante para Libertad de Balsa, pues un viraje hacia la política. Yo he sido aclamador de lo bien que ha trabajado Franco como ministro de Interior con menos herramientas que la que tiene hoy como jefe de gabinete. Creo que la situación de Franco nos da por ahí la posibilidad de entender que la ley base va a salir y no vemos que no salga. Seguramente hay plan B, pero tenemos en cuenta que el plan A que estamos presentando es sólido, porque este es el plan B del plan A. ¿Está bien? O sea, el plan A fueron 664 artículos presentados en diciembre, un DNU hackeado por la justicia laboral sobre todo ante los amparos de la reforma de modernización de trabajo que presentó Javier Milei y llegamos y llegamos a un mayo, junio con 238 artículos discutiéndose en el Senado sabiendo que lo más seguro es que vuelva diputado con modificaciones en el RIGI, en ganancia y en algún otro articulado. Ahora, entendemos que en diputados sí está el consenso una vez que vuelva el Senado para aprobar esa ley. Creo que vienen votando lo mismo porque entienden el cambio y que el conjunto de la sociedad argentina que respaldó a Javier Milei están también sus votantes. No sé si está la circunstancia a nivel cúpula dirigencial hoy para hacer un enlace profundo, yo creo que esto se va a ver mucho más en los próximos meses cuando empecemos a perfilar para las elecciones del 2025 porque ahí es importante de cómo se encare ese proceso electoral en la conformación de las listas para ver cómo va que ha conformado ese congreso a fines del 2025. Hoy, entre el PRO y la Libertad avanza, sumado, tenemos 38 y 37, estamos llegando a 75 legisladores y nosotros tenemos que tener por lo menos entre los dos 130. La política y la rosca que dijiste o el trabajo de la política lleva muchísimo tiempo. O sea, no puede estar en la misa ni en la peregrinación. Yo creo que Javier Milei está en la misa y la misa hoy es la macroeconomía y la estabilización del país para el desangrado y hablo de desangrado cuando son más los capitales que se van que los capitales que vienen. Entonces, en este momento podemos decir que es la economía el problema. Pero, los tiempos van transcurriendo y empieza tomando protagonismo la política. La política con los gobernadores, la política con los presidentes de los partidos aliados, la política con el empresariado, con los distintos empresariados de la Argentina, del área de comunicación, en el área de la medicina, en el área de la agroindustria, en el área de la ganadería. Para dar ejemplos, la política política con otros dirigentes sociales. No estamos hablando de los gerentes de la pobreza como lo denominamos nosotros, sino con la iglesia, con las organizaciones sociales que vienen trabajando hace años apagando los incendios que genera un Estado ineficiente, generando cada vez más pobres. O sea, es una confusión. Yo creo que igual Franco solo es como Messi solo en la cancha. O sea, si no lo cubrimos con 11 jugadores que podamos jugar en toda la cancha y que seamos avesados al momento del diálogo y al conseguir acuerdos, se hace difícil esta construcción. Bueno, se juega mucho con lo de Palavecini, el hombre gris, las profecías. Entiendo que hay un gran desconcierto en la política argentina y te lo voy a sintetizar. Hace poco tiempo ya había asumido, habíamos iniciado las sesiones del primero de marzo y dos, tres días después tuve una reunión con dos políticos de la oposición con mucha experiencia y me dicen si seguimos así esto explota todo y yo le dije ¿qué parte no se dieron cuenta que esto ya explotó? Javier Milay es el presidente o sea la política explotó sigue sin verla la gente se asqueó de los políticos esta grieta que se arrobió en el 2001 con los caselorazos y con el helicóptero de la arruga vino caminando durante todos estos años subterráneamente hasta que dio una composición política totalmente distinta una persona sin partido político como Perón en el 45 una persona sin militancia política más que el acompañamiento de los votantes que fueron los más pobres nosotros en San Luis una sociedad donde hay poca clase media ganamos con el voto de los más humildes de los más empobrecidos o sea fue ahí donde Milay tuvo su fortaleza aparte de la juventud ahí fue donde tuvo su fortaleza y eso significa que la política explotó ahora ¿cómo reconstruimos de acá en más la política y la institucionalidad? ¿cómo? bueno ahí es donde empiezan a jugar estos nuevos factores de los acuerdos y los diálogos que tenemos que conseguir buscando puntos en la agenda en común tenemos 100 puntos ¿cuántos encontramos? tres bueno trabajemos sobre esos tres el diálogo de los legisladores con Javier Milay está mediado por Martín Mene ese es el articulador que tenemos nosotros con Javier Milay y con el ejecutivo no con Javier Milay con el ejecutivo con Omar De Marchi que es el enlace parlamentario son los dos articuladores que tenemos Karina Milay ha venido muy poco al poder legislativo la consideramos un dirigente importante de la libertad balsa de la cabecera o sea está sentado la cabeza junto al presidente pero nuestro diálogo es con Martín Mene ahora es mucho más Bornorón y Mene en la época de Sago era más Mene con el bloque ayer escuchaba al nuevo jefe de gabinete a Franco diciendo que no sabía si había o sea que repideces y desencontronazos en todos los organismos en todos en el ejecutivo en el legislativo ahora Karina Milay toma relevancia porque se ha puesto en una tarea muy dificultosa que es generar un partido político propio para poder estar sentado en la mesa de la discusión de asignación de candidato en el 2025 porque si no siempre los que terminaron imponiendo los partidos los candidatos son los partidos aliados entonces te dejan poner el primero el segundo se lo lleva a uno el tercero se lo lleva a otro el PRO es un partido político nosotros pretendemos tener la misma posibilidad en política se llama tener un auto propio para no tener que andar pidiendo auto prestado y cargándole nafta y que te quede nafta en el auto de una ajena no nunca se comentó nada fue un así rumores que que suscitaron como también habíamos escuchado el rumor de que hace ya unos meses atrás que también había habido un problema con la ministra Sandra Petovelo pero la verdad que si uno tiene que ser sincero con POS estuvimos los legisladores una sola vez que estuvimos los diputados y los senadores en el cual nos habló antes de que vuelva la ley base de vuelta a recinto y nunca más habíamos tenido diálogo con el que más tuvimos diálogo fue con Rolandi que es el vicejefe del gabinete tenemos los cuadros suficientes no ha habido la decisión política por eso celebramos que hoy Franco pueda tomar esa decisión política que nos va a facilitar el trabajo en el territorio y no solamente el trabajo en el territorio sino tiene que ver también con el funcionamiento de la organización las organizaciones funcionan depende de quien las conduce si nosotros podemos lograr que las organizaciones del estado la administración pública esté conducida por personal idóneo que comparta las ideas de la libertad que tenemos en nuestro espacio político van a funcionar como nosotros queremos ahora mientras tanto siguen funcionando tan mal como no estaba el gobierno anterior hay diálogo en el bloque hay una conducción colegiada que está compuesta por 10 personas pero el que conduce el bloque es Bornoroni y se nota y cada vez se nota más que Gabriel está conduciendo el bloque en cada reunión y cómo maneja cada reunión y la espalda que está echando en estos dos meses se nota y cómo ya se maneja como jefe bloque articulando con otro jefe bloque lo que viene es una nueva institucionalidad que se va a ver a qué velocidad la podemos empezar a tratar pero se ve una nueva institucionalidad en el funcionamiento de la Cámara de Diputados se ve una nueva institucionalidad o sea hay mucho por hacer pero ese mucho por hacer es una nueva institucionalidad y lo estoy viendo en diálogo porque soy uno de las personas de la libertad que ya he presentado dos proyectos uno es el bien restituido que impulsa el diputado Ramiro Gutiérrez y que es apoyado por seis bloques y 36 diputados y otro es el del proyecto para empezar a trabajar el tema la problemática del gas metano que también estamos trabajando con casi todos los bloques que hay en la Cámara eso nos da un momento a que vamos hacia una nueva institucionalidad y que para cerrar la nota ¿no? que la calentura política de haber perdido la elección va bajando y que vamos a empezar a ver que lo que tenemos que trabajar es para el bien de los argentinos el dolor es finito tiene lípida ¿está bien? o sea si los argentinos ven que estamos haciendo las cosas bien y que van dando pequeños resultados van a seguir tolerando como dice el presidente de mi ley el ajuste más brutal de la historia de la humanidad la historia de la historia Gracias por ver el video.